Tu misión, si decides aceptarla, me pregunto, ¿alguna vez has decidido no hacerlo? El fin que siempre temiste está cerca y te mancharás las manos de sangre, las repercusiones, de todas tus buenas intenciones. Tuviste que tomar una terrible decisión en Berlín, una vida sobre la de millones. Y ahora el mundo está en peligro. Esta misión es de la CIA. Si no hubiera perdido el plutonio, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero su equipo estaría muerto. Así es, lo estaría. Así es este trabajo. No entiendes a lo que estás involucrado. Tienes que alejarte. Por favor, no me hagas confrontarte. ¿Cuántas veces ha traicionado el gobierno a Hunt? Lo ha repudiado, lo ha hecho a un lado. ¿Cuánto tiempo puede un hombre así tolerarlo? Nosotros no somos así. Tal vez deberíamos cambiar eso. No. Entonces, ¿cómo está? Ah, ya sabes. El Ethan de siempre. ¿Qué está haciendo? Prefiero ni siquiera verlo. ¡Suscríbete al canal!